Respiro cada parte de tu cuerpo Mi mente no te deja de pensar Tu imagen por doquiera se aparece Y yo te voy queriendo más y más Será por todo lo que hemos vivido Que con tu gran amor me siento vivo Mi alma no deja de suspirar Cuando podré tenerte Me muero por amarte ya Si te llevo en cada poro de mi piel Anhelo hacerte mi mujer Te lo ruego en mis plegarias Quiero escuchar que me amas Con la dulzura de tu voz Así como te amo yo Para ti son mis palabras Tuyo es mi corazón Mi amor Mi amor Si te llevo en cada poro de mi piel Anhelo hacerte mi mujer Te lo ruego en mis plegarias Quiero escuchar que me amas Con la dulzura de tu voz Así como te amo yo Para ti son mis palabras Tuyo es mi corazón Mi amor 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 Gracias.